Buenos días, me llamo Simone Sanmeltran Wang. Tengo 14 años y vivo en Bogotá. Hoy voy a interpretar el estudio número 4 de Kreutzer, la escalada de Fa mayor, la partita número 2 en Re menor de Johann Sebastian Bach y la sinfonía número 39 de Volkan Amadeus Mozart. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.